hola soy angstrom y estamos en otro nuevo video de minecraft en este les traigo un nuevo mod llamado clay soldiers 8.1 bueno ya había muchas más versiones y bueno me instale el too many items así lo muestro bien está en la 7 si es que no tiene la mini pantalla y bueno trae nuevos nuevos soldaditos de silla animales que que se pueden subir solo soldaditos y bueno les voy a mostrar cómo se crean bueno es así a no es el de eso esperen que tal vez estoy haciéndolo mal ah me equivoqué perdón ahora que me acuerdo era uno de soul sand ahí está ahora sí debería andar ahí está y bueno crea cuatro soldaditos de asillas que que te hacen que creen que sos como su líder y te cubren de todo y creo que te siguen a veces por ejemplo si los encuentro les voy a pasar por acá un zombie creo que les tienes que poner ahí está ahí les empiezan a atacar ahí bueno continuamos también se pueden pintar de diferentes colores que ahí lo dice pero se va pero se van a atacar que eso está bien vamos a poner uno acá ahí bueno se puede poner de distintas posiciones ahí y como vean se empiezan a atacar al igual que este bueno con todos también hay animales que no me acuerdo cómo se crean y que se pueden montar arriba a ver si a ver si pueden ahí y empiezan a atacar pero también no sólo esto podemos darles herramientas por decirlo así podemos darle palos así se fortifican y todo eso y bueno ustedes fíjense bien el mod yo ya lo conozco y todo y bueno les voy a mostrar cómo es la instalación de este mod bueno acá estamos en la página del mod y bueno acá dice todo acá tendría que haber una imagen pero como reinicie tres veces la página no aparece ya y bueno vamos a ir acá vamos a acá y le damos por acá y apretamos universal vamos a esperar cinco segundos de publicidad y le damos saltar publicidad vamos a aceptar cerramos esto 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 ya está y bueno acá está acá está todas las combinaciones que se pueden hacer o todo lo que se pueden armar todo eso también se pueden hacer reyes y eso y bueno hay un montón acá te dice los crafteos acá te dice los crafteos también pueden hacer esos esto todos y este es el destructor para matar a todos los clay soldiers cercanos y esto es para un generador de soldados y estas son galletitas de arcilla y bueno acá está y bueno acá hay videos y bueno esto no vamos a ir a a este buscamos corriendo blog y esto vamos a esperar cinco segundos de publicidad le damos guardar archivo y listo bueno ya está esto ya lo podemos hacer ahora vamos a ir a rizugami mods voy a dejarlo en la descripción y bueno tienen que descargar el mod loader como siempre y listo el audio mod si quieren lo instalan pero yo no vamos a guardar listo ya podemos cerrar esto abrimos mis documentos pero primero vamos a hacer una actualización en verdad mis documentos no descargas damos force update y listo bueno mientras este es el que te el mod vamos mientras abriendo esto esto ejecutar app data para los usuarios de windows 7 les va a aparecer ejecutar acá y ponen app data en el otro video no lo dije porque me olvidé bueno vamos a poner app data por ciento app data por ciento vamos a esperar que esto se instale o no se cree y bueno ya cerramos esto y me olvidé de cerrar el flaps de nuevo ahora vamos a punto minecraft creemos la carpeta mods no mejor no todavía no vamos a abrir con wind drive archiver buscamos mod loader cerramos borramos meta inf primero porque eso siempre alguien se le olvida pasamos todo esto acá pasamos todo esto acá y listo esto ya lo cerramos lo cerramos ahora bueno esto es a su orden pueden instalar pueden instalar primero el mod o el forge yo primero el mod porque así lo instalé y me funcionó pero mejor instalar pero mejor instalar primero el forge por las dudas por las dudas y bueno esto ya lo podemos cerrar vamos a sacar pero podemos hacer esto no todavía no vamos a darle cortar o copiar como ustedes quieran vamos a ir a mods la carpeta que creamos y vamos a pegar el mod ahí y listo y listo van a abrir su minecraft hacenme troleo bueno ahí esta le va a aparecer esto dejen que se instale no le den stop porque sino no va a funcionar el mod ni nada listo ahí esta bueno acá ven que apareció el clay soldiers forge y forge mode no order vamos a single player vamos a crear una en creativo ahí esta como ven no obtigo pantalla negra ni crash así que ya funciona este mod y ya que aparece en en la opción mods si aparece es porque funciona déjenme configurar esto porque me molesta si no listo ahora vamos a buscar en no se en donde acá acá esta en miseraño ahí todo o pueden poner o pueden poner clay me parece sol ahí aparecen todos los soldados pero bueno sirven miseraños y van a aparecer todas las cosas esto no se para que sirve todavía le voy a dar una mostración de esto acá tenemos que poner un soldadito y acá en lo que dice que lo que si quieren se que se monte en algo como en un caballo lo mismo le damos no destruido stone y bueno ahora hay que ponerle redstone ah no estos son ah y eso ajá bueno ahogan este primero tienen que poner una fila acá y esto ah y me parece que así ahí está ahí está y bueno van a empezar a pelear contra los otros o contra o te van a defender o lo que quieran y bueno esto ha sido del mod espero que les haya gustado este video comenten puntúen y suscríbanse para más videos y más reviews y más minecraft y más cosas chau